¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestros brazos y nuestra espalda. La rutina completa la vamos a hacer sin ningún tipo de equipamiento extra y tendrá una duración de 11 minutos. Así que acompáñame y vamos a comenzar con la rutina. Aquí en posición de trabajo, fíjate bien, piernas abiertas al ancho de nuestros hombros, brazos colocados en esta posición. Y aquí subimos y bajamos los brazos. Movimiento controlado y vamos a hacer 45 segundos de este ejercicio. Vamos, dale caña y mete la actitud que estamos comenzando el entrenamiento. ¡Eso es! Vamos, un poquito más, sigue conmigo, aguanta, vamos, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien, excelente! Siguiente ejercicio, aquí seguimos con hombros. Fíjate bien aquí, brazos estirados y los vamos a llevar al frente, a la altura de nuestros hombros. Vamos, activamos ese temporizador y vamos allá. Son 45 segundos cañeros, ¡vamos! 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 Eso es, vamos, ponle actitud. Yo sé que puedes, sigue así que lo estás haciendo, ¡genial! Vamos, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien, excelente! Siguiente ejercicio, vuelos laterales. Aquí fíjate bien, subimos los brazos hasta la altura de nuestros hombros. Aquí movimiento controlado de nuevo. Vamos a por esos 45 segundos de trabajo. Vamos, ponle actitud. Esto es por y para ti, ¡vamos! 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 ¿Cómo se siente? Se siente ese trabajo. Vamos, disfrútalo. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Aquí las palmas van hacia arriba, brazos estirados y aquí estira y flexiona. estira y flexiona vamos ya lo tienes activamos este temporizador y empezamos vamos 45 segundos de trabajo eso es vamos con decisión querer es poder vamos yo sé que puedes sigue 3 2 1 tiempo muy bien excelente trabajo siguiente ejercicio aquí bueno me iba a colocar del otro lado pero decidí cambiarlo para que lo puedan observar mejor en las dos cámaras y aquí vamos con bíceps fíjate bien los brazos van bien pegaditos a mi torso y aquí simplemente subimos y bajamos los antebrazos movimiento controlado vamos ya lo tienes 45 segundos de trabajo de nuevo vamos y ¡Suscríbete al canal! Nos quedan las últimas repeticiones para cambiar al siguiente ejercicio, vamos, sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, aquí seguimos con bíceps, aquí los brazos van arriba de forma isométrica y firme ahí y simplemente recogemos desde los antebrazos, movimiento controlado de nuevo, los brazos van bien cerraditos y pegados a nuestro cuerpo, de nuevo 45 segundos, vamos, dale caña, mete la actitud y mete la energía. ¡Suscríbete al canal! Aguantamos ahí, vamos un poquito más, sigue así, sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Ahora siguiente ejercicio, vamos a por esos tríceps, aquí fíjate bien la espalda recta, ligeramente inclinada hacia el frente, de nuevo los brazos ahí bien cerraditos y pegados a nuestro cuerpo y fíjate bien aquí, estiro y flexiono, simplemente estiro desde los antebrazos, aquí movimiento controlado, los brazos forman una línea recta, de nuevo 45 segundos de trabajo. Sigue así, vamos. Vamos, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo genial, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, nos mantenemos aquí, vamos ahora con espalda, los brazos al frente y aquí los llevamos hacia atrás en forma de remo. Movimiento controlado de nuevo, vamos, ponle actitud y energía, esto es por y para ti, aunque duela, vamos, aguanta ahí, recuerda que quieres cambios, trabaja en ellos, vamos, 45 segundos de trabajo. Movimiento controlado de nuevo, vamos, 45 segundos de trabajo. Sigue así, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, aquí brazos arriba de esta manera y aquí bajamos con los brazos así cerrados y pegados a nuestro torso. Fíjate bien, arriba y abajo, arriba y abajo. Vamos de nuevo, movimiento controlado, 45 segundos de trabajo, disfrútalo por y para ti. Eso es, sigue así, vamos, por una espalda bonita. Porque lo quieres, porque te lo mereces, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, aquí los brazos estirados ahí a la altura de nuestros hombros y dibujamos círculos en el aire todo el rato hacia el mismo lado, vamos. Ya lo tienes, activamos ese temporizador y vamos allá. 45 segundos de trabajo, vamos. Eso es, vamos, aguanta un poquito más, sigue así, eso, vamos. Ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Ahora el mismo, pero hacia el otro lado. Vamos allá, allá y cómo se siente, quema que quema. Vamos, disfrútalo por y para ti. Ya casi, casi acabamos la rutina, así que sigue, no te rindas, vamos a llegar a la meta. Nos quedan los últimos segundos, vamos, sigue así, un poquito más, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo, hemos terminado esta rutina. No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chau.